para mí gente como están espero que estén muy muy bien a continuación tenemos un vídeo donde vamos a explicar sobre el nuevo evento leyendas de móviles suite mobile este es un nuevo evento que está disponible desde hoy miércoles 5 de junio y va a tener una duración de 14 días puesto quiero decir que va a estar disponible hasta el 19 de junio entonces nosotros para ver este evento tenemos que ir obviamente a la pestaña evento y aquí vamos a poder ver que actualmente tenemos dos eventos disponibles aquí hago un mini inciso y vamos a entrar al evento cuenta atrás crítica y como yo ya les había dicho nosotros en cada semana se nos iban a ir desbloqueando recompensas que tenemos bloqueada y para esta semana se desbloqueó el sticker seguridad ante todo y tenemos la nueva muestra de adn disponible que es la team que también se bloqueó en la primera recompensa que se llama información de misión por la demás recompensa pueden ver que todavía están bloqueadas pero por esta semana actualmente sólo vamos a poder desbloquear estas recompensas seguramente y como yo ya les había dicho en el vídeo del evento cuenta atrás crítica que cada semana nos van a ir desbloqueando más y más recompensas hasta que podamos llegando la maestría y como le dije este proyecto de arma animado que está muy muy pro ok ya volviendo con el evento leyenda mobile suite gudan es un evento con temática de experiencia nosotros lo que tenemos que hacer es jugar nuestras partidas normales y cada vez que lleguemos a un hito de experiencia vamos a recibir una recompensa la primera recompensa la obtenemos al 9500 de experiencia y es una pegatina de arma a los 21 mil 500 experiencia una ficha puntos dobles para nuestro nivel general cabe destacar que estas fichas nos pueden servir para avanzar más rápido el progreso de este evento pero ya que el evento tiene una duración de 14 días creo que hay tiempo suficiente para obtener toda la recompensa sin necesidad de usarla pero ojo esto ya que decisión de ustedes si la quieren usar o no ya al llegar a los 36 mil de experiencia obtenemos un adhesivo grande aniversario bundan a los 58 mil experiencia una ficha puntos dobles al nivel de las armas super buenísimo para levelear las nuevas armas que salieron en esta temporada a los 90 mil de experiencia un amuleto que se llama white beige a los 130 mil de experiencia un emblema cabeza de saco a los 175 mil de experiencia un adhesivo grande mobile suite gudan a los 225 mil de experiencia una tarjeta visita patada de char a los 285 mil de experiencia una ficha puntos dobles para el paso de batalla para los 350 mil de experiencia una tarjeta visita un empujoncito para los 420 mil un camuflaje que se llama rx 78 recuerda que estos camuflajes donde evento o sea que lo puedes utilizar para todas las armas y así es que se vería el camuflaje ya en partida el camuflaje tal vez no sea una locura que nos ha animado pero está súper súper bien y como les dije lo puedes utilizar en todas las armas ya llegar a los 50 mil de experiencia un emblema de google el land y chadik luego a los 520 mil de experiencia una ficha de omisión de pase nivel y por último llegamos a los 550 mil de experiencia un proyecto de arma que se llama fusil láser calibar que es este que están viendo ahorita en pantalla es de la brúe mk9 es un proyecto de arma animado y está súper súper bonito de verdad me gusta mucho el efecto que tiene el cargador y nada esta sería la última recompensa de este evento y así se vería la brúe mk9 ya en partida los colores se ven mucho más llamativos y nada lo quieren vamos a darle caña para conseguirlo así para hablar un poquito más de este evento hay una posibilidad de poder pushar más la experiencia y eso lo podemos ver aquí que si nosotros tenemos uno de estos tres operadores vamos a obtener 2500 experiencias por partida cada vez que jugamos con él entonces nada vamos a verlo por encima ellos traen el operador una striker también con sus balas trazadoras que son estas que también ahorita en pantalla un azul render que tiene un efecto como una espada láser que si está coqueta y obviamente también tiene un efecto como trazadoras un proyecto de arma del escudo antidisturbio está fino un remate que como les he dicho no se pueden previsualizar y eso me parece súper súper mal una tarjeta visita un emblema una pantalla de carga una pegatina de arma un amuleto de arma otro amuleto de arma adhesivo grande pegatina de arma pantalla de carga o sea si trae muchas cositas este lote ya por el segundo también nuestro operador y éste me parece mucho más flaco entonces sería mucho mejor porque el otro es como que más gordo y obviamente va a ser más difícil que amuflajear y será más fácil darte disparos y también trae una mtz 556 con sus balas trazadoras que son éstas que están viendo ahorita en pantalla un fusil táctico kvd y obviamente también traen las mismas trazadoras y por lo demás también proyecto de arma para escudo táctico tarjeta de visita emblema amuleto de arma amuleto de arma muleto de arma adhesivo grande adhesivo grande pegatina de arma otra pegatina otra más y tres pantallas de carga y así por el último lote trae el operador con las balas trazadoras característico del color del operador una para m r 9 y otra para el longbow también trae un proyecto de arma para la piquet que también trae las trazadoras un remate tarjeta de visita emblema pantalla de carga pegatina muleto amuleto adhesivo grande pegatina de arma y pantalla de carga nada esos tres lotes si tú los gusta me trató que el evento está disponible vas a ganar 2500 de experiencia extra por partida si me preguntan opinión personal no vale la pena obviamente comprar estos lotes si es que tú quieres completar este evento jugando de manera normal lo puedes hacer también puedes utilizar la fecha puntos dobles y también debemos tener en cuenta que son dos semanas que tenemos mucho mucho chance para poder obtener toda esta experiencia y la cantidad experiencia que nos pide para conseguir con 550 mil experiencias no es una cantidad loca yo me acuerdo que con el camuflaje magma nos pidieron creo que eran dos millones ahí si era una locura para poder conseguir dicho camuflaje esto lo podemos conseguir súper rápido y de todas formas si ustedes quieren maneras para farmear experiencia rápida aquí en el canal les tengo varias estrategias bien sea en zombie multijugador o en guardo que son las que yo recomiendo para que consigan los camuflajes de prestigio de las armas y nada mi gente eso sería todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado recuerden darle like suscribirse a la campanita y nos vemos la próxima chau 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 chau